Busca el segundo triple del Covilán, no lo anota, la toca, arriba el jugador de Máxima Reza para que corra, Dani Pérez para Trabante, Williams llega al mate de Devin Robinson, se quiso lucir un poco Trabante Williams y le salió bien porque tenía la canasta fácil pero dijo mira, así salimos en el overtime.